¡Hola, bebitos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo ASMR. Por si tú aún no me conoces, mi nombre es Alonso Reaga y te invito a que te suscribas allá abajito. Estábamos haciendo una prueba de audio, pero creo que ya salió. Igual me gustó el otro vlog, pero así es que lo dejas pago por aquí. ¡Ay, Dios! Los mocos. No, te disculpen, te disculpen. Déjenme me pongo un poco de sanitizante porque no voy a tocar su carita con las manos muros. Es más, te voy a abrir un nuevo sanitizante. Este es de la marca de Touchland, pero es el tono Brusted Mint Scent. ¡Ah! Si huele rico, huele a menta. Ahora ya tengo las manitas limpias. Vamos a iniciar. ¡Hola, bebitos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Por si aún no me conoces, mi nombre es Alonso Reaga y te invito a que te suscribas allá abajito picándole en el botoncito que dice suscribirse. Y también te invito a actuar a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Para esta ocasión te traigo un ASMR. Te maquillo porque yo sé que ustedes son súper fan del hola. ¿Quieres que te maquille? Así es que hoy te lo traigo. Hoy te lo sirvo. Hoy te quiero consentir en pocas palabras. Antes de iniciar me gustaría que me ayudaras en algo, por favor, te lo pido. Pero resulta que yo te había contado que me regalaron esta lámpara de atrás que es de un solo color. Y bueno, eso ya te lo sabes. Te lo conté en el ASMR anterior. Que si no lo has visto, ve a verlo al final de este video porque te va a encantar también. Ese está muy divertido, la verdad. Y ese perrito que no se calla está interrumpiendo mi ASMR. Espero que no se haya escuchado, por favor. Porque yo te quiero contar toda la experiencia, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión aquí es que compré otra Sunset Lamp, o sea, otra lámpara de eso, que es justo esta que tengo por acá. La verdad, me voy a quejar desde ahorita. No entiendo por qué hacen productos no tan funcionales. O sea, esta y la otra que me regalaron. La lámpara, o sea, esto. No sé si se alcanza a captar el sonido, pero... Esto es de cristal y pesa mucho. Y esto es de alambre. Y esto es de plástico, no sé qué sea. Pero pues no se aguanta el cristal y siempre se caen, ya sabes. Esta y la otra. Entonces eso me caga un poco. Pero bueno, la cuestión es que ya voy a quitar esa. Y ahora vamos a hacer una dinámica. En donde el comentario que tenga más... Que son aquí en YouTube, likes o corazones. El comentario que tenga más de estos del video va a ser el comentario que elija el color del siguiente fondo del video. A ver, se los voy a explicar porque hasta yo sentí que me hice bola. Ok, déjenme ponerla primero. Este es mi momento más desquizo, ya lo saben. Y bueno, como te puedes dar cuenta, ya la coloqué ahí atrás. Lo padre de este es que trae un control. No funciona tan bien. Un momento. Esta es la lámpara del video pasado. Qué tonto. Bueno, ahora sí les voy a explicar la dinámica. La dinámica, la dinámica que se me hace muy cool, la neta. Porque siento que así van a sentir que neta están aquí conmigo. Y yo los estoy maquillando. En los comentarios de este video, ustedes pongan de qué color de estos que trae el control de estos. Quieren que sea el siguiente video el fondo. O sea, no sé. Alguien comente aquí como yo quiero el tono verde. Y entonces, si ese comentario es el más likeado en el siguiente video, el fondo va a ser verde. O si alguien pone yo quiero que sea, no sé, morado. Y si es el más like, el comentario más likeado. Ah, what the fuck, bro. Lo logré. Ay, no, sabe que esto es una porquería china. No sirve. Ay, no, qué estrés. Me olvido hasta el video. No, bye, 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 bye. No importa, no importa. Solo déjenme lo pongo en el color. En un color que me cause. Bueno, este me gusta. Siento que me veo como pendiente. ¿De qué? Ya sé, la dinámica va a ser que el color que comenten va a ser el maquillaje del siguiente video. O sea, usted comenta aquí abajito, morado. Y si ese comentario tiene muchos likes, el siguiente maquillaje va a ser morado. No sé, que alguien comente, yo quiero azul. Y el comentario de yo quiero azul es el más likeado. El siguiente video va a ser un maquillaje azul. Me gusta más esa dinámica. Porque aparte, no puedo hablar. Porque aparte este pinche control ni siquiera tiene tantos colores como para tantos videos. Y pues, ustedes pueden comentar el color que ustedes quieran. Yo les puedo hacer el maquillaje que quieran. Del comentario más likeado. Y ustedes saben que sí ver los comentarios. O sea, porque sé que a veces piensan que no los veo, pero sí los veo. Ya me voy a callar. Ahora sí, vamos a disfrutar de la magia de maquillarte. Vamos a iniciar preparándome. ¿Puedo tocar tu carita? Gracias. Está súper suavecita, Luis. Ven, vamos a iniciar preparándola con un poquito de crema con protector solar. Ya sabes que esto nos hace que esté hidratadita y que no nos salgan manchas. Y ahora sí, vamos a aplicarte suavemente. Voy a ir masajeando por todo tu carita. Primero voy a aplicar las cachetitas. Que por cierto, bajaste de peso, ¿verdad? ¿Te ves increíble? Sí. ¿Tú te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Ok. Lo importante de cuando uno hace un cambio físico es hacerlo porque uno se siente motivado y porque uno quiere disfrutarse y no por los demás. Qué bueno. Sí, vamos a aplicar la pintura de tu frentecita. Un poquito de la nariz y también en las vequillas. Solamente los ojos, un 8% con tu carita. Fíjate cómo se va deslizando. Fíjate cómo mis manitas están súper suaves, tocando tu carita. Vamos a pasar a las brochas. Mira. Mira. Como en este video no hubo dinámica y el color que salió es verde. Voy a utilizar esta paleta y esta brochita. Vamos a tomar un poco de sombra verde. Estamos al exceso. Y vamos a ir aplicando solamente el movimiento circulares por todo tu cuarto. Pues fíjate que el verde es un color difícil, pero el tono de ojos como son marrones, tus ojos se ven mucho más claros. Te lo prometo que te va a encantar. Voy a tomar ahora un poco de amarillo nada más como para difuminarlo y hacerlo en transición con esta otra brocha que me encanta porque bajan los brillos y suben. Está súper linda, súper chévere. Tomamos entonces amarillo y hielo. Tú relájate, tú mantente tapadita si es que tienes frío. Entonces audíuanos y el volumen en el máximo nivel y relajándote de esta experiencia sensorial. Vamos a aplicar lentamente difuminamos. Está viendo una especie de reloj como de sombra de transición. Así adentro y hacia afuera, así adentro y hacia afuera, así adentro y hacia afuera. Difuminamos, difuminamos. Sí, la brocha está súper suavecita. Es de mis favoritas. Me encanta cómo se te ve. Siento que un delineado y máscara de pestañas y estos es hermosísima, te lo juro. Vamos a hacerte un delineado. Agitamos muy bien, agitamos, agitamos, agitamos. Sí, rame las ojitas, no te vaya a picar. Ay, casi me, casi se me va a churro. Mira, mira qué horrible esto. Déjamelo limpio. A ver, sí, terminamos, superfeccionado. Y aún, el otro, quieto. Se ve que es tan largo. Ok. Perfecto. Ah, te va a encantar, te lo juro que te va a encantar. Si no vienes y me dices, no, venga tú, te va a gustar, ya sé lo que te di. Vamos ahora a rizar tus pestañotas. Este rizador me encanta porque es un poco raro. Bueno, la verdad es que las rizadoras. Y ahora te voy a aplicar esta máscara que de hecho no utilizo mucho porque es costosa. Quitamos el exceso y vamos a aplicarlo en tus pestañotas. En tus pestañotas. Eso. Siente como tus pestañas se van a amaneciendo a él por auto. Y se ven súper largas y perfectas. Imagínalas. Súper largas y separaditas. Bien definidas. Son tus pestañas naturales de locura, pero parecen postizas. Sí, están súper lindas. Me encantan. Tus cejas están muy tupidas. De hecho, son perfectas. Pero un poquito de gel no les caería mal. Sí, está un poquito fresco, pero ya sé. A mí también me encanta pasarme el espillito por las cejas. Es súper relajante. Aparte, me encanta porque la espilla. En la espilla. Ok, ya te vi un huequito por aquí. Déjame agarrar mi brocha para cejas. Está justo aquí. Sombra. Y tomamos producto. Te vamos a subir. Las cejitas solamente. Voy a dejar los huequitos. Este es un poquito. Que es básicamente como el inicio de la ceja. Y aquí en la colita. Listo. Ya ves, no necesitabas casi nada. Parabas y te voy a aplicar esta que es de Miss Favos. Que no la veas por otras porque ya está un poco rota. Pero neta, sí me encanta. Aparte, tenemos la dicha tú y yo de que somos el bisoto. Tomámosles poco. Y ahora sí, difuminamos la entupirita en la esparcindor. Y ahora sí, difuminamos la entupirita por estos cachetitos preciosos. Mi mente estupida, me encanta. Está súper bien cuidadita. Un poquito en la nariz. En la frente. Aquí veo que hay. Ah, ok, ok. Tienes más granitos. Ok. No te preocupes. Ahí te aplico un poco de corrector. A ver, un poquito aquí en la frente. Este corrector es de alta cobertura por lo que te va a cubrir. Así es que no te preocupes. Listo, ya se guarda. Bajamos un poquito la barbilla. Y yo creo que ahí no necesitas tanto producto. Este pues ya no sobró. Ya se va a la basura. Yo feliz de maquillarte con mis productos. Te voy a aplicar este iluminador en crema. Mira, el tono está súper lindo. Es como un rose gold. Y este lo voy a difuminar. Un poquito en la punta de la nariz. A mí me gusta llevarlo a esta parte de la frente. ¿Te gustaría probar? Va. Un poquito por acá. Vamos a difuminarnos. Eso. Y ahora vamos a aplicarte un poquito de rubor. ¿No te gusta el rubor? Ah, ok. Porque estás rojita de esta parte, naturalmente. Ay, sí, conozco gente que por esas razones, o sea, normalmente están como rojitos. ¿No les gusta ponerse rubor? No te preocupes, yo entiendo. Lo que sí es que vamos a sellar todo con un poquito de polvo compacto. Vamos sellando. Vamos con los labios con este gloss que me han contado que te gustan mucho. Podrame la trampita. Eso. Siente cómo se va deslizando suavemente, mi rubor. Pau, tú. Va a darle. Eso. Dios. Tus labios se ven súper besables en este momento. Pero no. Yo soy papa casa. Así es que no. Ok. Por último vamos a quitar esto y vamos a sellarlo. Siérrame los ujitos. Listo. Pues bueno, bebitos, espero que les haya gustado el maquillaje, que lo hayan disfrutado mucho. Siento, no sé por qué, me da la impresión de que este ASMR está súper, súper, súper relajante. Siento que lo voy a ver varias veces, de lo relajante que está. Pero bueno, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te viste cada que suba un nuevo video. Obviamente yo quiero que seas de los primeros en verlos. Y no olvides que estoy regalando productos de maquillaje y lo único que tienes que hacer es ir a seguirme allá en mi página de Facebook. Te dejo el link allá abajo o estoy como Arria Galonzo, igual que en todas mis redes sociales. Es el único paso, ir a seguirme por allá porque estoy subiendo contenido y estoy haciendo directos allá todos los días. También no olvides comentarme allá abajo el color que te gustaría que fuera el siguiente maquillaje y el comentario que tenga más likes. Ese va a ser, te mando muchos besos. Y muchas gracias por verme. Bye.